Un comité permanente de seguridad para asesorar a la Cámara de Representantes. ¿Qué supone esto en términos económicos? Analizamos este y otros temas con el representante Ángel Gary Rodríguez. También estaba invitado el popular Luis Vega Ramos, pero no llegó. Era para tener un poquito de balance. Se cayó un yoki. ¿Y por qué? No llegó. Está difícil. No está fácil defenderle a este gobierno, subeño. Está complicado. Arrancan en polvorosa. Pero buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, representante, un comité para asesorar. ¿Por qué todos los gobiernos siempre buscan comités? Se crea el comité, el CAREF, para ver qué hacemos con el asunto económico y eso. Pero el país no vota por unos líderes que se supone los representen. Y ahora también un comité para asesorar, comité de reformas contributivas, comité de diálogo. ¿Cuántos comités podemos crear? Bueno, siempre se buscan comités de expertos. Lo que pasa es que... ¿De expertos? Mire, en ese comité está Emilio Díaz, el superintendente, que le decía Millo. No, pero estamos hablando de todos los comités. No, pero no, pero vamos al de asesoría de la Cámara. Y está también Pierre Biboni, que se le atribuye haber liderado un operativo fatulo bajo la administración popular. Y hay otro superintendente ahí también. Sí, está José Figueroa Censa, que no pudo ir, también está Víctor Rivera. Pero mira, yo creo que todos los comités se pueden formar. Yo creo que hay una preocupación en todo el pueblo acerca de lo que es la seguridad. Y yo creo que la experiencia que ellos hayan tenido y a veces los tropiezos que ellos hayan tenido, pues le enseñan y pueden asesorar para que no caiga el nuevo superintendente en los mismos tropiezos que ellos tuvieron ahora. A lo que nos tiene acostumbrado esta administración el Partido Popular a crear comités de diálogo, conferencias, a crear juntas y mesas redondas. Y cuando vamos a los resultados no hay absolutamente nada. O sea que yo creo que aquí ya todo está estudiado. Aquí ya todo está debidamente identificado cuáles son las problemáticas. Lo que hace falta es gente que tenga la voluntad de enrollarse las mangas y ponerle ganas al asunto. ¿Usted cree que esos superintendentes van a decir algo diferente de lo que ya sabemos? Ya sabemos. Ya sabemos. Lo que tiene es que ponerse a trabajar en vez de estar en esta poesía retórica constante que no le da resultados al país y pues nos tiene a nosotros en un debate completamente estéril cuando aquí ya hemos identificado cuáles son los problemas y que Puerto Rico no es el ombligo del mundo. Hay problemas similares en otros lados y tenemos que buscar que ha funcionado en otras jurisdicciones e implementarlo aquí. La Autoridad de Energía Eléctrica. Los populares haciendo lo mismo que le criticaron a los PNP. Así que cuidadito cuando vaya a hablar. No, porque es que lo que pasa es que hay una diferencia bien grande. El PNP le habló de frente al país y le dijo lo que tenía que hacer y lo que sí iba a hacer. El PNP no fue el que fue a las urnas electorales diciéndole que no iba a tocarle las pensiones a la gente y mira lo que están haciendo. La molestia que tiene el pueblo de puertorriqueño, Sugey, es que tiene un gobierno que te dice una cosa y hace otra y al final del camino se te ríe en la cara. Por eso es que no están aquí las representaciones del Partido Popular. Es difícil defender a un gobierno que continuamente está metiendo las patas. Mira la improvisación continua que vimos con lo de la seguridad en San Juan. Mira lo de los aumentos ayer en la compañía de comercio y exportación en Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando el gobernador tiene una orden ejecutiva que establece que todos los aumentos tienen que pasar por el crisol de fortaleza. Así que los aumentos que se dieron en la compañía de comercio y exportación y los aumentos que se dieron en Energía Eléctrica, dos cosas. O tuvieron el aval de fortaleza y del gobernador de Puerto Rico o aquí los jefes de dependencia, los jefes de agencias están campeando por su respeto y no le hacen caso al gobernador. Deben Juan Alicea ser destituido, ser removido, renunciar de esa corporación pública al no tener prudencia. Si el gobernador de Puerto Rico en realidad tiene algún meaning, algún significado lo que él establece y lo que él verbaliza, tiene que exigirle la renuncia tanto a Juan Alicea como a Frankie Chévere porque están violando su orden ejecutiva que dice que hay que tener economías en el gobierno y no se puede estandar de aumento. Si no, lo que está diciendo es que por debajo de la mesa ellos estaban avalando todos esos aumentos para los amigos del alma. Y otra cosa es, y al cuatrínio iniciar todo el mundo estaba contra ustedes los legisladores. Se hicieron ciertos ajustes que obviamente los no proporcistas no estaban tan de acuerdo pero se hicieron unos ajustes. Y vemos ahora a la Autoridad de Edificios Públicos también con aumento de 120 mil dólares. El de OAJ era un sueldo de 60 mil, 90 mil ahora. Validando nuestro punto de que en la Cámara de Representantes no es donde está el problema. El problema está en el Ejecutivo, en jefes de agencias que en este cuatrínio no le están haciendo caso al gobernador. El gobernador se ha convertido completamente una persona irrelevante en la discusión, en la Administración de las Finanzas Públicas. Emitió la orden ejecutiva 2013-002 que establece que todo aumento tiene que pasar por fortaleza y los jefes de agencias no le hacen caso. Nadie, no hay control. No hay nadie que sea la persona que esté al mando del gobierno en Puerto Rico. Simple y sencillamente, los jefes de agencias, mientras estaban peseteando con el retiro de los maestros, estaban repartiendo aumentos a Tutiplén durante el mismo periodo. Muchas gracias, representante, por haber estado con nosotros. ¿Cuántos días usted cree que le quedan a Licea? Yo creo que está más finito que Rafael Román en educación. Muchas gracias.